Y ahora hablemos de One Piece Sinceramente yo estoy Medio resequiente Por hablar de One Piece No porque los Animes se han poco visto Acá en el canal, todo contrario Cada vez que hablo de algún roncón, algún romance Algún cosita así, cosita así La neta Acá en Youtube Por lo menos Me va muy bien Esos temas Hablar de estos temas De Japón y todas esas cosas Pero con One Piece es como que Si, tengo visitas Y si, estas cosas aquí y allá Pero lo advierto Como siempre A los de Youtube Y todas esas cosas No Soy fan de One Piece No me he leído El manga No tengo intención De leerme el manga No leo cómics Menos manga Y creo que la serie Es A ver Muy buena En algunas temporadas Como muy malas En otras temporadas Y dentro de esas mismas temporadas Tienen A veces Lo siento que son Historias que se alargan Muchas veces Muchas veces Más de lo necesario Porque se nota Que Oda Tiene que Meterle alguna Que otro ingrediente Para Que No se muera One Piece Por toda la animation Que Que lo sigue exprimiendo Bueno Lo seguirá exprimiendo Pero lo deben pagar Muy bien Para seguir produciendo One Piece Pero al mismo tiempo Y con todo el respeto Del mundo Realmente Creo que One Piece Como marca Como historia Está Bien Contada Y bien desarrollada En muchísimos aspectos Pero Como digo Tiene muchas cosas Muy buenas Como muchas cosas Muy malas Y en este caso War of the Seven Realmente creo que es Una de las Obras Muy bien contadas De Eh Oda ¿Verdad? Oda es el autor De De este One Piece Eh La neta La neta del planeta Yo imaginaba Que iba a ser La típica aventura Donde Luffy Y sus amigos Entran en una isla La verdad Tiene muchos contrastes Con respecto Al desierto Ese desierto De la Tercera O cuarta temporada No me voy a acordar Bien el nombre ahora Porque Soy así ¿Verdad? Donde hubo también Una primicia Muy larga Y toda la cosa Y también hubo muchos Enredos En cuanto a lo que viene Siendo la historia En sí Eh Alabastra Ahí está Alabastra Con respecto a Alabastra Acá Tenemos todo lo contrario En Alabastra Es una ciudad Desierta Es una ciudad Realmente Con mucha crisis Es una ciudad Donde ya está La guerra civil Propuesta Ya tenemos A un A una tripulante Que digamos Se máscara Eh Con Digamos Con la temporada Anterior Donde acá Realmente Dos Digamos Eh Protagonistas Van Ya directamente A saber Cuál es El punto Que es Restablecer La El gobierno Y todas esas cosas Mientras tanto Que en Water Ceren Es digamos Supuesto Completamente No es un desierto Ya es un Una isla En agua Tremenda No se sabe Muy bien Para donde va A parar La historia Porque realmente Hay un misterio Que sucede Con Robin Ahí Con Nico Robin En ese En ese Lugar Es una historia Donde realmente Eh Las Situaciones Se van Desarrollando Y como Me sucedió En Alabastra Me sucedió Acá también Creo que es una historia Que te va Llevando A verla Son 35 Episodios Donde yo Lo dejé En un principio Hace varios meses Atrás Y cuando lo vi Me dije Voy a ver 10 episodios Y me terminó Consumiendo Absolutamente Toda la historia Porque realmente Es interesante Por lo menos Es interesante Ver como se va Desarrollando Todo Como hay peleas Entre el mismo grupo Lo que sucede Con The Cold Mary Y todas esas cosas Que es donde Realmente El autor Oda Se nota Que no se casa Con absolutamente Nada Y si tiene que cambiar Elementos Importantes Para que la historia Siga avanzando Eh Lo hace Lo hace Sin pensarlo Porque realmente No sé si Otro autor Agarraría De su Obra Icónica Algo tan importante Como es el barquito Y mostrarlo De esa manera Tan Deficiente Porque creo que También es un punto De infracción En la historia Eh Se deshiciera De alguna manera De él Así Voy a decir Deshacerse De alguna manera De él Realmente Eh No solamente Es emocionante No solamente Es épico Como Digamos Se da la muerte Del barco Al prorip Estoy entrando A CP9 Yo Pero la Pero acá El hecho De que el autor Mismo no se case Con elementos Importantes De la historia Eh De su obra Magna Eh Que es mucho decir Realmente Eh Me parece De admirar Me parece muy De admirar Acá lo que sucede También es que Usopp Se pelea Con Luffy Una pelea Que yo no me lo imaginaba Que era por el Gold Mary La verdad Eh Lo que me pareció Raro Es que Yo me acuerdo Que el Gold Mary Se lo regaló Se lo regaló La princesa Esta De De donde vino Usopp A Usopp Y Usopp La quiere mucho Ese barco Porque digamos De esa princesa Pero acá No sé si hubo Algún problema Con actriz De voz japonesa O algo por el estilo Porque no la mencionan En ningún momento Eso me pareció Por lo menos raro De que no haya Ninguna alusión A esta muchacha Sino que Digan que Gold Mary Es muy importante Para Usopp Porque vivieron Muchas aventuras A ver Lo entiendo Pero estamos hablando De un tipo Realmente Que entiende El tema De las herramientas Y todas esas cosas Y que Él mismo Ame El Gold Mary Por el simple hecho De vivir Muchas aventuras O sea Que la entiendo Pero no me convence Por decirlo así Ahora Si hubiese mencionado A la rubia esta Que Para en los primeros Temporadas Es decir que Realmente fue un regalo De ella Que él Sigue pensando en ella Que es digamos Una especie de amor Dar Algún Entendimiento De que el tipo Realmente Aprecia ese regalo No digamos Porque está Enamorado De él Sino porque Es su amiga Te lo creo Pero acá Simplemente El hecho De que justo Usopp Justo usó Que Que es el constructor Que es el constructor Que sabe construir Bien Y que entiende Que Las cosas Se desgastan Y se pueden cambiar Y sale de herramientas Y todo eso Ami Demasiado Gold Mary Y Luffy Por otro lado Que es digamos El capitán Supuestamente Más sentimental De todas las cosas Ahí Sea el que diga No vamos a comprar Otro barco Como que A ver Si no No me termina De tanto De convencer Una cosa Con la otra Con respecto A la historia Que estoy viendo Por los motivos Más que nada No porque Diga que Usopp No pueda Sentir algo Por el Gold Mary Sino por el tema De que Realmente Usopp Quiere el Gold Mary Por las aventuras Y Luffy No Es como que Bueno Hay algo Ahí Que Que No sé No sé No El villano No resulta Ser un villano Hay una historia Detrás Muy interesante Hay traiciones Hay Que no las deben ir Sinceramente Yo lo que Tengo miedo Con One Piece Que es Realmente una historia Demasiado larga Es una historia Muy larga Y Lo que tiene Que te puedes encontrar Spoilers En cualquier momento Si Entras a páginas Obviamente Que hablen De One Piece Y toda la cosa Acá lo único Que voy a decir Es que Esta Esta Cosa De Water Sand Realmente Me ha Sorprendido Mucho Para bien Mucho Para bien Es Todo lo que Pienso decir De Esta temporada El CP9 Estoy Ficando Son 19 Episodios Y creo que Sin Hablando En otra En otra Temporada Más Que ahora Me voy a fijar Bien Estoy entrando A Netflix Porque creo Que son Tres temporadas Que agarran A lo de CP9 Y que Realmente No sé No sé si Valdrá Tanto La pena Para ¿Cómo decirlo? Eh A ver Estoy En Perdón No estoy en CP9 Estoy en Ethnic Lobby Después Después viene CP9 Ella Y creo que Continúa Con Goodbye Go Go Mary Y ya se Termina Ahí Ajá Bueno Lo único Que voy a decir De todos Esto Ciertamente Que esta temporada Me sorprendió Un montón Y ya saben Que cuando Que yo soy Una persona Que cuando No le gusta Algo de Ya sea One Piece O ya sea Otras cosas Lo digo Obiertamente Total No tal Que importa Pero esta Como digo Que es La 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 No me gustó Para nada Los Juegos Olímpicos De De Como se dice De One Piece Como si me gustó El escape A la fortaleza Que me Recontre Fascinó Y como esta Water 7 Me sorprendió Si el día de mañana Veo Otra Otro relleno Innecesario Que es Súper aburrido Pues También lo voy a decir Por acá Por ahora La historia Completa De One Piece Me está pareciendo Más que interesante Bien desarrollado Una novela Gráfica Que tiene Comedia Acción Aventura Drama Muy bien explicado Y que realmente Se centra más En la historia De los personajes Que en otras cosas Que nada más que ver Bueno En mi parte Me despido Les deseo a todos ustedes Buenas tardes Y el Y el nuevo Integrante Por ahora Que no es Integrante Pero el nuevo Integrante De De acá El peliazul Ese Más exagerado Imposible ¿No? Dios mío Bueno en fin Nos vemos Y será hasta Nuestro siguiente Vídeo Adiós Vídeo Vídeo Vídeo